Hola a todos, sean bienvenidos a la parte 18 de 25 curiosidades de videojuegos. Comencemos. Número 1. Tanto Ninja Gaiden Black como su remake, Ninja Gaiden Sigma, cuentan con un modo de dificultad secreto llamado Ninja Dog. En caso de perder 3 veces seguidas, en el primer nivel del título, la pantalla de Game Over cambiará y nos preguntará si queremos abandonar el camino del Ninja. En caso de elegir si, aparecerá el personaje de Ayane, diciéndonos que nos ha sobreestimado, y que a partir de ese momento, nos ayudará en la aventura. Si volvemos a perder unas 3 veces seguidas, recibiremos comida, que podremos usar para cularnos, y, hasta el fin del juego, portaremos un lazo, que hará que nuestros ataques, causen mayor daño. Además, a lo largo de la aventura, Ayane nos dejará notas, con ítems, e información que nos será de ayuda. Número 2. Escondido en una cueva, de la primera misión de Call of Duty, Black Ops 2, es posible hallar el martillo de Thor. Si bien, en un comienzo, no podremos interactuar con él, en caso de volver a jugar este nivel, una vez hayamos desbloqueado, la posibilidad de añadir un silenciador, a una de nuestras armas, y logremos, acabar con todos los enemigos del área, sin ser descubiertos, rayos comenzarán a salir del martillo. Si nos acercamos, podremos interactuar con él, dando lugar a una animación en la que nuestro personaje, intentará levantar el martillo, fallando, mientras en la pantalla, se muestra el mensaje, no eres digno. Una vez hecho esto, en caso de llevar el arma Titus 6, seremos recompensados, con munición infinita. Número 3. En GTA IV, existe un campo de mini golf, en el que se encuentran varias de las construcciones, de dos de las entradas previas. Provenientes de Vice City, tenemos al, Ocean View Hotel, y, al Faro de la Playa. Mientras que de San Andreas, contamos con las Torres Jefferson, el Puente de Glen Park, otros dos puentes de los Santos, los molinos que podremos encontrar en las zonas rurales, y, el gallo, del pueblo, las payasadas. Número 4. El 28 de octubre de 2020, cuatro años luego de la salida de Titanfall 2, el desarrollador Rano Nsarono, haría público, la existencia de un easter egg, que, hasta ese momento, no había sido documentado. Al comienzo de la misión, efecto y causa, un nivel en el que estaremos constantemente, viajando entre el pasado y el presente, encontraremos un laboratorio, con espacio para tres trajes antirradiación. Mientras que en el presente, el del medio falta, en el pasado, no solo que este está, sino que junto a él, se encuentra una palanca. Que, como explicó Rano, se trata de una referencia a Half-Life. Número 5. En Red Dead Redemption 2, al norte de Saint Denis, se halla una iglesia en miniatura, completamente amueblada, a la que podemos entrar. Al encontrarla, Arthur y John, la dibujarán en su diario. En caso de dispararle, perderemos honor. Número 6. En GoatMM o Simulator, es posible encontrar un área, que oculta los servidores del supuesto juego de rol en línea, que estamos jugando. En caso de romper los servidores, el juego comenzará a simular funcionar mal, hasta el punto, que recibiremos un mensaje advirtiéndonos que hubo un error de conexión. Dependiendo en qué plataforma estemos jugando, este error será diferente. Número 7. En The Dora Life 4 de Xbox 360, en el modo multijugador, es posible crear y entrar en salas, en las que podremos dejar mensajes, para ser vistos por otros jugadores. En caso de dejar insultos, estos se censurarán. Pero esto no será lo único que no podremos decir, ya que según algunas webs, palabras como Play Stallion, Halo, Microsoft, y Bill Gates, también serán censuradas. De todas formas, en la versión más actual del título, de todas ellas, la única palabra que es imposible decir, es Bill Gates. Número 8. En Fallout 76, en el Palacio del Camino Sinuoso, es posible encontrar tres osos de peluche, acomodados, uno arriba de otro. Un oso polar, un oso panda y un oso pardo, una referencia a la serie de Cartoon Network, escandalosos. Número 9. Poco tiempo luego del lanzamiento de Metal Gear Solid V, los jugadores descubrieron que dentro del juego, se escondía una cinemática oculta, que sería mostrada, en caso de que todos los jugadores, que alguna vez hayan construido armamento nuclear en sus bases, desactivaran o, les desactivaran, sus armas de destrucción masiva. Aunque, esta proeza nunca se logró sin el uso de herramientas externas, en más de una ocasión, la cinemática fue mostrada, debido a un error, tanto en la versión de PC, como en la de Play Stallion 3. Número 10. En Skyrim, en Markard, dentro de la casa de Endon, se halla una estantería, donde se encuentra colocado un queso con la forma de Pac-Man, con un huevo sobre él, una serie de tres ajos a su izquierda, y un cuenco con polvo brillante al final. Número 11. Tanto en la máquina arcade, como en las versiones para consolas del primer Crazy Taxi, es posible jugar con un vehículo secreto, una bicicleta, que cuenta con sus propias animaciones, y puede ser conducida por cualquiera de los cuatro personajes. Para desbloquearla, se debe ingresar una combinación de botones. Número 12. Primal Carnage, es un juego multijugador, en el que se enfrentan humanos contra dinosaurios. En el mapa Forest Chasm, en el punto de reaparición de los humanos, se encuentra un ship abandonado, y en su asiento, yace una lata de espuma para afeitar, y una credencial que dice, Dennis N, en referencia al personaje, Dennis Nedry, de la primera película de Jurassic Park. Número 13. Si en el DLC de Resident Evil 5, perdido en un mar de pesadillas, el cual, transcurre en la mansión del primer juego, interactuamos con la puerta principal un total de tres veces, temporalmente, la cámara se convertirá en la del primer Resident Evil. Número 14. Si el 25 de Diciembre, decidimos jugar a Halo 3, en el aro de la pantalla de carga, aparecerá el mensaje, Feliz cumpleaños Lauren. Este mensaje, fue dejado por el programador de Banshee, Adrián Pérez, en honor al cumpleaños de su esposa. Aunque Halo 3 salió en 2007, no fue hasta 2014, luego de que Adrián diera algunas pistas sobre la existencia de este easter egg, que finalmente, el usuario de YouTube, Lorce, subió un video, mostrando, y explicando como hacerlo aparecer. Número 15. El primer The Last of Us, de 2013, escondía un secreto, que no sería descubierto hasta 2022. Al iniciar el juego, en caso de salir de la habitación de Sara, dirigirnos a la habitación de su padre, Joel, veremos la televisión prendida, en el canal de noticias. Si luego de esto, bajamos por las escaleras, y una vez estemos en el último escalón, volvemos al menú, y recargamos la partida, al entrar a la habitación de Joel, encontraremos, la imagen de una hormiga, con el hongo Cordycet, el causante de la epidemia del título. Si bien, en un principio, se propuso que este se trataba de un easter egg, la realidad, era que, como explicó uno de los desarrolladores, lo que se ve en la pantalla, era una imagen de prueba, que por algún motivo, al hacer los pasos previamente explicados, es mostrada por error en el televisor. Número 16. Dentro del código filtrado en 2020, de Pokémon Amarillo, se descubrieron menciones a un título de la saga jamás lanzado, conocido como Pokémon Rosa. Se cree que esta edición, iba a ser lanzada junto a Pokémon Amarillo, siguiendo la tradición de la saga de lanzar dos juegos a la vez. Aunque Klafeiri, es el candidato más probable en haber sido pensado, como el Pokémon insignia de esta edición, debido a su color, y al hecho, de que originalmente estaba destinado a ser la mascota de la franquicia, algunos fans, especulan que Jigglypuff, también podría haber cumplido este rol, debido a su popularidad en el anime. Número 17. En el DLC, Phantom Liberty, de Cyberpunk 2077, en el estadio, podremos encontrar a dos comerciantes hablando, sobre cómo quieren dejar de vender neurodanzas de otros, para centrarse en crear las propias suyas. Ambos, están basados en los fundadores de la compañía detrás del título, CD Projekt Red, y lo que comentan, es un paralelismo a la historia de su estudio. Además, las neurodanzas que venden, están basadas en algunos de los títulos de la compañía, siendo el precio de cada una, el año de salida. Número 18. Esta imagen, tomada en un parque de Rusia, se volvería todo un meme, debido a lo horrible y tétrico de las esculturas. La popularidad del meme, llevaría a que estas figuras, terminaran siendo incluidas en Atomic Heart, junto a otros juegos infantiles. Número 19. Plantas vs Zombies, Garden Warfare, en el mapa orillas del Fud, posee un barco nombrado King of Red and the Lions, en referencia al nombre en inglés del mascarón rojo, King of the Red Lions, el barco parlante de, The Legend of Zelda, Wind Waker. Pero este no es el único easter egg a este juego, ya que a la lejanía, podremos observar, la isla inicia. Número 20. La misión Free Press, de Delta Force, Land Warrior, oculta en la cuadrícula M16 del mapa, varios kilómetros lejos del objetivo, al abominable hombre de las nieves. Al encontrarlo, estará caminando tranquilamente, no nos atacará, y en caso de hacerlo nosotros, simplemente, correrá. Número 21. Museo del Pargo, es uno de los escenarios del modo multijugador, del primer y tercer Splatoon. Si en Splatoon 1, este mapa, era jugado durante el Splatfest, a menos de un minuto de acabar la partida, una de las estatuas del mapa, soltaría una risa. Dicho sonido, tiene su origen en uno de los jefes de The Legend of Zelda Skyward Sword. Hasta el día de hoy, se desconoce la razón de su adición. En Splatoon 3, tanto la estatua, como el sonido, ya no están presentes. Número 22. En el primer Star Wars Battlefront, en caso de crear un perfil de jugador, con el nombre, Jab Jab, con las Jotas al comienzo en mayúscula, si iniciamos una partida, ya sea, en el modo acción instantánea, o en la campaña, todos los personajes, a excepción de los droidecas, se volverán, del tamaño de los Ewoks, unos enanos. Número 23. Olvido Fantoche, es una de las Sims de los Sims 2, que vive en el barrio de las rarezas, junto a su sobrina, Ofelia. Si hay algo para destacar en este Sim, es que ha tenido varios esposos, los cuales, han fallecido, y se encuentran enterrados, junto a personal de servicio, en su jardín. La cantidad de lápidas, ha llevado a pensar, que ella ha sido la responsable de sus muertes. Lo que su biografía parece corroborar, con frases como, no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Además de la mención de que sus hobbies, son afilar maderos, y cavar en su patio. Número 24. En 2015, la empresa No Computing, lanzó la Gameband Minecraft. Un reloj, que era a la vez, una memoria USB de 8 GB, que contenía dentro preinstalado, Minecraft. Además, contenía mapas exclusivos, creados por los streamers SetBling, y Dragnoz, y del servidor Hypixel. Número 25. Dentro de la ROM de Donkey Kong para NES, se hallan gráficos para una serie de ítems, que no fueron usados dentro del juego. Estos son, un bolso, un paraguas, un sombrero y un ramo de flores. Mientras los dos primeros, parecen tratarse de versiones tempranas de los diseños de estos ítems, el sombrero, si bien es usado en el juego original de Arcade, esto no ocurre en la edición de NES. Por último, el ramo de flores, no es usado en ninguna de las versiones del título. Probablemente, su función sería darnos puntos al tomarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!